Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y yo sé que quieres que yo te devore Pero tú sabes bien que yo soy hombre de una mujer Sé que a ti no te importa que tú no le paras Soy de una, no de dos El Señor me aportó para ella Ella pa' mí Yo siempre le pedí a Dios a una mujer buena pa' mí Yo sé que tú me quieres comer Pero a mi Dios no voy a ofender Muchas rodillas de y yo por ella y no le voy a sentir No soy de esos tipos de hombres que tienen mi número de contraseña Vivo tranquilo en paz, si es que mi corazón solamente tiene una dueña Tú dices que no es pa' casarnos, que conmigo quieres pasar un buen rato Que rato ni rato, en el nombre de Jesús reprendo tu desacato Estoy seguro que pa'l de años atrás Tú tenías un novio que te fue infiel Tú te portabas bien, pero de ahí pa'laste de la malla tú no quieres saber Tampoco quieres una relación formal Ya que teme que eso vuelve a pasar Un consejo te voy a dar Pon adiós de primero en tu vida y verás lo que va a pasar Él nunca va a fallar Para ti él tiene un hombre ideal El que de verdad a ti te va a amar Y con tu corazón no va a jugar Porque sabe lo que tiene Valorarte le conviene y tiene que respetarte Esas bendiciones no se dan siempre Oye, es que tú eres una obra de arte Y no solo por eso Y lo que pasa es que con Dios él hago todo su proceso Él quiere algo serio y no quiere un expreso Contigo construye un futuro en progreso Y solo así existirá felicidad Cuando en tu vida Dios sea la prioridad Tú tienes que entender que el amor sí existe Pero sin él se vuelve todo una gran parte de un mano de dos El Señor me aportó para ella y a ella pa' mí Yo siempre le pedí a Dios una mujer buena pa' mí Yo sé que tú me quieres comer Pero a mi Dios no voy a ofender Muchas rodillas di yo por ella y no le voy a asistir El Señor me aportó para ella y a ella pa' mí Yo siempre le pedí a Dios una mujer buena pa' mí Yo sé que tú me quieres comer Pero a mi Dios no voy a ofender Muchas rodillas di yo por ella y no le voy a asistir Que para mí ella es la ideal Que aquella vez me frustré cuando me enteré Que su papá le dijo que a los 23 Era que me podía ver y yo al viejo me lo gané Y lo de nosotros sin fuerza salió Nadie derrumba lo que Dios paró No cabe el tres, ¿dónde va el dos? Así de siempre es nuestra relación Así que dale bala uni Pa' que sigas estudiando que te va a ir bien, bien, bien Yo la mando como Curry Cuando me quieren echar piernas me ven, 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 ven El amor de Dios es real El amor que Él nos dio es real Él quiere amarte porque Él es real Su poder y salvación es real Y tú sabes que yo a mi mujer no le voy a asistir No, 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 no Mala mía que tan fuerte la dejé caer Y yo sé que quiere que yo te devore Pero tú sabes bien que yo soy hombre de una mujer Si bien a ti no te importa que tú no le paras Soy de una, no de dos El Señor me ha guardado pa' ella y ella pa' mí Yo siempre le pedí a Dios una mujer buena pa' mí Sé que tú me quieres volver Pero en tu trampa no voy a caer Muchas rodillas de Dios por él y no le voy a asistir El Señor me ha guardado pa' ella y ella pa' mí Yo siempre le pedí a Dios una mujer buena pa' mí Sé que tú me quieres volver Pero en tu trampa no voy a caer Muchas rodillas de Dios por él y no le voy a asistir Ver la pelito music junto a mi hermanito o mi arca Yeah, yeah El enemigo trata pero no puede Nosotros vemos sus altimañas de lejos Y estamos preparados Relación directa Relación directa Gracias por ver el video.